Hola lucecitas, si es la primera vez que me ves, bienvenido, yo soy Nani, psicóloga clínica. Hoy te traigo un test titulado ¿Quién rompió el jarrón? Lo que logres interpretar a partir de lo que consideres que son indicios en la escena, podrás revelar cuál es la verdadera esencia de tu personalidad. Así que si te gustaría compartir un ratito conmigo y saber el resultado, acompáñame. Este test podría ser la trama de un capítulo de una historia de detective, porque se trata de descubrir quién de los que aparece en la imagen rompió el jarrón que se ve en el suelo. Pero en este caso, el test tiene un agregado. Lo que decidas, lo que logres interpretar a partir de lo que consideres que son indicios en la escena, podrán revelar cuál es tu verdadera esencia. Te pondré las imágenes unos segundos. Si necesitas más tiempo, ponle pausa hasta que tengas una decisión. Quiero que sepas que no hay pistas ni elementos definitivos en la imagen que pueda decirte a simple vista la respuesta. Debes tener en cuenta que no hay una respuesta correcta. Aún así, debes elegir una de las opciones y a partir de tu respuesta, te diré qué dice de tu personalidad. Si has elegido a este personaje, puede que seas alguien para quien en la vida no existan matices. Las cosas pueden ser blancas o negras. Los grises no son para ti. Este es el niño a quienes más indicios lo señalarían como culpable. Sus ojos están en dirección al suelo. Su lenguaje corporal podría indicar arrepentimiento. Y parece que los demás lo están señalando como el actor del hecho. Los otros lo están mirando y él inclina la cabeza como si se sintiera mal por sus acciones. Sin embargo, él también podría ser esa persona que siempre culpan de todo lo malo. Él podría ser el típico chivo expiatorio del grupo que es señalado por las cosas malas a falta de evidencia. Quizás él es en realidad el más modesto de todos y prefiere cubrir a alguien más. También es posible que el niño de la imagen haya sido ilustrado de tal manera que nos hagan creer que él es el culpable. Pero en realidad no lo es. Si elegiste esta opción, eres de esas personas que siempre se fijan hasta en los detalles más mínimos. Eres una persona muy responsable. También eres muy cuidadoso con todo y con todas los que te rodean. Eres muy racional. Para ti algo es o no es. No existe otra opción. Si prestas atención, verás que la niña que elegiste cuida de los más pequeños y tiene una expresión de alegría. Si elegiste a este personaje, eres una persona para quienes los accidentes no son tan importantes. Ni las cosas materiales tienen tanto valor como para preocuparte. Vives una vida muy relajada. Un día a la vez. No eres muy prejuicioso o prejuiciosa y buscas contagiar a los demás con tu espíritu. Eres una persona muy consciente que busca siempre la justicia. Y no le gusta juzgar sin evidencias. Y por tanto, no dejarías de consolar a alguien que lo necesite con amor. No eres el tipo de persona que deja a sus amigos solos en los problemas. Tomas los problemas de los demás como si fueran tuyos. Lo que además te proporciona un razonamiento lógico y sentido común a la hora de resolver cualquier situación. Si has elegido a este niño como el responsable, eres una persona muy detallista y observador. Tanto que no eres de los que creen en lo primero que le dicen. Siempre se dan el beneficio de la duda. Si observas, verás que este niño tiene sus manos en los bolsillos, como quien quiere esconder algo. Y alrededor de él hay una atmósfera un poco extraña. Ocultas tus emociones para evitar que te lastimen. Por eso muestras ser siempre una persona fuerte. Siempre tienes mucho cuidado con las personas que te rodean, aunque no siempre lo demuestres. Te gusta liderar, enseñar el camino y es por eso que te gusta tomar tu propio punto de vista en diferentes temas y compartirlo con los demás. Esta chica está acercándose a su madre mientras agarra su delantal. Esto demuestra que es muy probable que tenga miedo por el jarrón roto y las consecuencias que vendrán si ella fuera la verdadera culpable. Ella es la única aparte de su madre que está mirando el jarrón. Todos los demás miran hacia otro lado. La pequeña niña se esconde cerca de su madre tratando de protegerse, evitando su vergüenza. Si has elegido a esta niña como responsable, eres una persona sensible y posiblemente el sentirte culpable frente a las situaciones es algo que te incomoda. Necesitas de protección y contención afectiva si algo te sale mal o estás triste. Y te cuesta mucho asumir tu responsabilidad, aún aunque se trate de cosas muy pequeñas. Todos los días te esfuerzas por ser una mejor persona, teniendo siempre presente en tu mente tus fortalezas y debilidades. Como conclusión, puedo decirte que todos tomamos diferentes decisiones en la vida. A veces son decisiones acertadas y otras definitivamente no lo son. De cualquier forma, las pistas, los supuestos y la intuición son factores claves para la toma de decisiones. Me encantaría leerte en los comentarios cuál fue tu opción. Si te gustó el video, ya sabes que me harás muy feliz si me regalas un like. Y si aún no te has suscrito, dale click al botoncito rojo de allí abajo y activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido. No dudes en sorprender a tus amigos compartiéndoles este divertido test. Nunca dejes de brillar. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!